hoy hemos traído presentado un programa de una persona muy especial para mí que a su hija le comieron las chupas y el programa se va a llamar porque a mi hija le comieron las chavalinas por no cuidarla también es lo que le digo que la cuide y que se dejen de atar de su amor para ese tema ¡Adiós! ¡Que pasen, Padre! ¿Qué pasó? ¡Que no, señorita Mara! ¡Estoy con la mujer de mi hija! ¡Adiós, de Capón! ¡Apoco! ¡Pero, pero! ¡Esperate! ¿Pero cómo se llama tu hija? ¡De Mariano, señorita Mara! ¡Mariana, bueno! ¿Y por qué no la cuidaste? ¿No tienes un hermano, un hijo? ¡Sí, señorita Mara! ¡Ahí está el desgraciado este! ¡Ah, ah! Y luego, bueno, a ver... ¿Tienes novio a su hija? ¡Sí, señorita Mara! ¡Ah, chivinado! Bueno, ¿y cómo se llama su hija? ¡Que pase su hija! ¡Su hija! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Quiero preguntarnos, Padre! A ver, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué tu padre está llorando? ¡No hay disculpas! ¡Arriba, Veracruz! ¡Bravo! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ay, ahora los amantes se le llaman a mí! ¡No, no! ¡Mira! ¡Cuando ya tenía que dar! ¡No me salía de mis pistolas! ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no! ¡No, nada! ¿Tienes novio? ¡No! ¿Cómo de que no? ¿Tienes novio? ¡Sí! ¡Que pase novio! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, ¿qué onda? ¿Sancho tiene el cuerpo de tortuga? ¡Adiós, atención, papá! ¡Adiós, atención! ¿Qué pasó? ¿Te fuiste con tu novio a Veracruz? ¿A ver a ver a los gozás? ¡Sí! ¡Pero huiste con tu novio a Veracruz! ¡Pero yo no lo puedo hacer! ¡Pero yo no lo puedo hacer! ¡Somos! ¡¿No es tu novio?! ¡No! ¡Y a todos te quieren! ¡No, pues no sé, cabrón! ¡Hombre! Hoy en día ya nadie tiene novio ¿Qué opina usted para el novio? ¡No, no! ¡Yo está mal de que se como le mandaba antes del casario! ¿Estás bravo? ¡Sí! ¿Y el cebollo? ¿Y no tiene alguna madre? ¡No supiste! ¡No sé, señorita Laura! ¿No se portaba bien? ¡Obedeció por lo menos que le diste por el pasado! ¡No! ¡No se portaba bien, señorita Laura! ¡Ni me avisó! ¡Ya ven tú, desgraciado! ¡Le diste por el mismo condado! ¡Ahí está! ¡Y tú le diste algún condado! ¡No, pero traí un calentín! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ya ven! Por eso le digo ¡Cuíden a su hija! ¡Producción! ¡Producción! ¡Agárrame! Porque va a venir ahorita mismo el desgraciado que le cubrió la chuki ¡Ya lo hemos investigado en cámara oculta! ¡Que pasen, desgraciados! ¡Un aplauso! ¡Aquí! ¡Tresquílo! ¡Tresquílo! ¡Ey! ¡Tresquílo! ¡A ver! ¡Tresquílo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Tres, te la llevaste? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, la llevaba a la club! ¿Y ya fue la casa de la club? ¡A ver! ¡Por cierto, no salgo! ¿Y qué más? ¡Nada! Nada pasó el audition ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Seguro! 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 no se levanten los hostes a hacerlo no le levantaste las chinampinas o no, esa cara me miente o sea, es punto siempre lo que pasó a ver tú en vez de que le pierdas a su novia no, pero es que Sebastián, yo no me di cuenta cuando se la llevó como que no esto es tú donde estabas cuando se la llevaste a su vicio pero siquiera estoy con el concierto como, y tú desgraciado no la viste cuando se fue a la escuela si señorita Lara entonces, tú también te lo des un cuadrazo a ver, y que pasó después me la llevó el concierto, le digo que le daba a pasar una vacuna a la verga a la verga te va a hacer la estrada de la chinapina no va por eso, por eso nada más te va a tocar con el negro galleta maría que pase galleta maría maría ven pa acá, ven pa acá que ven pa acá, tranquilo ¿colaI Allianz Russell? eh, wey nuestros amigos amos desde grande latina si? ah, tu� strony, pero un vuelto a la semana para noras explicar muézzas 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 ¡AITA! ¡Ooo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!